Pero acá obviamente todos tienen la posibilidad de hablar y lo queremos escuchar. La verdad estamos hablando de su hijo desde que empezó el programa. Nos comimos a la conferencia de prensa de Román, también la de Bianchi. Y a mí como futbolero, yo no soy de Boca, pero me da pena que no termine la carrera en ese club. Pero bueno, usted me dirá por qué. Y yo creo que todos lo saben por qué no termina Boca, usted es de Román. Pero todos lo saben que no lo quieren. No lo quieren, los dirigentes no lo quieren. No, no lo quieren. Entonces, que está en Boca, lo debe saber muy bien, pero yo. Y no sé, por ahí, amigo Angelicio, no sé, puede recibir un sueldo, por ahí, no sé. Usted me habla de Bimber. Porque por eso nada, yo nunca lo conozco, nunca lo vi. No lo vi en la cancha, no lo vi en ningún lado nunca, así que no sé quién es. La verdad que no sé quién es. Bueno, a la cancha va porque yo lo veo y además... Bueno, yo nunca lo vi, yo voy a la cancha y hay 40 mil personas, no lo voy a ver. Cacho, Cacho, usted dice que Angelici no lo quería, Román. No lo quiso, no lo quiso nunca. Escuchame, ¿cómo puede ser una persona que a 4 años sana no lo quiso? Renuncia, lo va a querer después 4 años, después siendo más grande y todo. ¿A vos te parece? ¿No te parece que es claro? Ahora, en un momento, Cacho, yo la verdad, digo que por ahí no se llevaban bien o no sé, pero digo, en un momento yo veía a Román con los hijos de Angelici de la mano después cuando firmó contrato y estaban todos bien. ¿No había una buena onda? ¿No logró ese vínculo importante con el presidente en un momento o no? No sé, con el presidente no creo, ¿no? Por lo que sé, pero por ahí, con los chicos sí, Román tiene hijos, así que no creo que se va a agarrar con los hijos, con el hijo de nadie, ni si Pazman un día tiene un hijo, que él también lo va a llevar de la mano, si lo tiene que sacar a la cancha. Tengo un hijo y lo llevé a la cancha mundial, y a mi hija también, Cacho. Sí, Cacho, sí, lo escucho. Lo llevo a la mano, ¿eh? Este muchacho, Pazman, para que quede claro, porque por ahí él se equivoca y cree que somos todos iguales. Yo soy de un lugar muy bajo y tengo principios, ¿sí? Y mis hijos se lo enseñé, gracias a Dios. Cuando Román deja jugar, y esto te lo dijo a Saro, también porque a Saro, habla que no sé si Román le iba a dejar jugar a la madre, ¿sí? Y ahí se mete con la familia, con la familia no se tiene que meter. Lo dijo él, lo dijo él, que no jugaba con su mamá. Usted, para, callate la boca, callate, déjame a la mano. No, no me callo nada, ¿a qué me callo? Pero pará, dejá, dejá, dejá y ya te responde. Dejá a la mano, vos te estás muy vivo, vos, y no te conoce nadie. ¿Y a vos qué te conoces? Usted, en el principal, le digo una cosa, tío. Este muchacho dijo que no jugaba por la madre, ¿sí? Y la madre estaba internada, tiene que tener respeto por la gente, ¿me entendés lo tío? Más por la madre de una persona, sea la madre de él, sea la madre de Román, sea la madre tuya. Todas las madres hay que respetarlas, me parece, ¿no? Me parece, ¿sí? ¿Entendés? Este muchacho dijo que Román no jugó por ahí, si la mamá lo deja. La mamá estaba internada cuando Román dejó de jugar a la selección, ¿entendés? Y Román no dijo que dejo jugar por mi mamá. Dijo, no voy a jugar porque mi mamá se enferma y no voy a matar a mi mamá por el fútbol, le dijo. Y no sé si este muchacho escuchó bien. ¿Entendés lo que te digo? Son cosas que hay que hablar, no se metan con la familia. A ver, tan tengo Román, salen todo lo que quieran, pero la familia no la metan, ¿sí? Yo le voy a enseñar a usted el periodismo, pero la familia no se mete en ningún lado. Me parece, la madre, menos la madre, padre, hermano, me parece, ¿o no? Perfecto, Cayo. Yo habitualmente lo que hacemos nosotros en la radio, no sé si usted la escucha, y también acá desde que hacemos el programa, yo no me meto ni en la intimidad de la familia ni en el dinero. A mí no me interesa lo que ganan los jugadores porque si lo ganan es porque lo merecen, ¿sí? Y si se lo pagan es porque lo merecen. Yo acá por ahí tengo algunos datos del contrato y no lo voy a dar nunca, no me interesan las cifras y no me interesa meterme en la intimidad de la familia. Ahora, a mí lo que me da pena, me da pena como futbolero, que Román no termine en Boca la carrera siendo el jugador más importante de la historia del club. A todos nos da pena porque somos todos de Boca nosotros y somos de Boca en serio. ¿Entendés? Somos todos de Boca, no desde que Román con Boca, de toda la vida somos de Boca. ¿Sí? De toda la vida. No como este muchacho, capaz que también fuera de Boca toda la vida el periodista. Pero nosotros somos de Boca y no sabíamos que Román iba a llegar a jugar en Boca, iba a ser jugada de fútbol y todo eso. ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí, claro. Y gracias a Dios llegó a jugar en Boca y para nosotros fue lo máximo. ¿Entendés lo que te digo? Entonces... ¿Usted dice que no vuelve más a Boca? ¿Usted dice que termina de argentinos que no vuelve más a Boca? Sí, no sé. No sé. Yo creo que con esta diligencia no, ¿no? ¿Con esta diligencia no? Cuatro años, año, no lo querían contra el año atrás, no creo que lo querían seis, cinco, seis años después, no creo. Cacho, que Román diga, no quiero hablar de Bianchi, no quiero opinar de Bianchi, de Carlos. ¿Significa que está enojado con el Virrey? No, creo que no. No. Habló porque ya no estaba en Boca. Como Bianchi dijo lo mismo. Usted cuando lo escuchó de Chalenti hablar algo de Román, ¿qué decía? Yo no hablo de ese tema, es lo mismo. ¿Entendés? Los dos decían lo mismo, decían lo mismo. No fue ni nada malo contra Bianchi, ni tirarse contra Bianchi, no se tiró contra nadie, Román. Ni de Bianchi tampoco, como Román, me parece, o no. Correcto. No hay conflicto entre ellos. No hay conflicto entre ellos. No, ¿cómo lo hagan? No creo que lo haya. Correcto. ¿Entendés? Por ahí uno de afuera, yo te digo, de parte mía o de parte de la gente de Boca, de algunos que nos juntamos porque vemos todos los miedos de nosotros con mucha gente en mi casa. Y por ahí yo lo veo, no, yo no sé, pues yo no hablo con él, yo no hablo mucho. Yo no dejo que haga sus cosas, ya es grande, pero me duele cuando hablan cosas malas, como si yo mal. Y yo creo que mucho apoyo lo tuvo, tampoco no. ¿Que mucho apoyo lo tuvo? ¿De qué lado? Sí, no. Y de Bianchi, me parece, o no. O vos lo viste, le tuvo mucho apoyo. La verdad que yo no conozco bien la cocina ahora, pero... No, no, no lo tuvo. No lo tuvo, no lo tuvo. No lo tuvo. Y Román cuando volvió... Perdón. Román no volvió cuando volvió porque... porque no tenía dónde jugar, ¿sí? Cuando volvió, volvió por Bianchi, ¿entendés? Pero Cacho lo bancó siempre... Cacho, lo bancó siempre Bianchi a tu hijo, Cacho, soy totipama, lo bancó siempre Bianchi a Román. Vos mirá las cosas como son y después fíjate quién mancó a quién, nada más. Mirá las cosas. Yo te digo esto. Acordate cuando se juntaron a tomar mate en lo de Bianchi, Bianchi a Chalici. Y Román, no fue la pretemporada. Román quiso volver y Bianchi le abrió la puerta, Cacho. ¿Por qué le querés imponer? Mirá que ellos tienen un... Estamos hablando. Dejálo, dejálo, dejálo con el Cacho. Ellos tienen un sentimiento. Pero acá hay que conteste él. Sí, está contestando. Cacho, digamos, no quiso la pretemporada, no fue. Quiso volver, volvió. ¿En qué momento no lo bancó? Ahora. No sé si lo sabe. Igual vos fijaste, en el 2007 tampoco hizo pretemporada. Y ustedes todos decían que ganó la libertad de solo. Sí. O sea, ¿vos esperabas que Bianchi se la juegue por Román ahora? No sé si lo sabe. No, no, no. Yo no espero nada. Ya está. Román ya está en Argentina. Ya está. Ya está abajo en Argentina. Ya está. Y si decís que no tuvo apoyo de Bianchi, es que Román esperaba algo más del técnico. No sé si Román. Román no sé. Yo sí. Vos sí. Usted sí, como papá quería... A ver, ¿qué clase de apoyo? ¿Que públicamente diga Bianchi, quiero a Román en el equipo? Yo no lo escuché decir muy abiertamente que lo quería sí o sí o no. No lo escuché nunca. ¿Verdad? O si no era públicamente que se lo diga Angelici. Daniel, renovar el contacto a Román que lo necesito sí o sí. Puede ser. Puede ser. ¿Eso ustedes esperaban? Porque yo creo que si ustedes se acuerdan, cada vez que Boca no anduvo bien en con Bianchi, siempre salió a apoyar a Román diciendo, puede salir últimos 3, 4, 5 campeonatos, que al tener este hay que opcionarlo, hay que aplaudirlo y todo, siempre de pie, ¿o no? Siempre dijo eso, sí, siempre dijo. Siempre dijo lo mismo. Entonces, me parece a mí que siempre lo apoyó de todo lado, ¿o no? Que era el mejor de todos, sí, cuando se comía de a 6, Boca en un momento. En un momento se comía de a 6, de a 4, este con Bianchi de entrenador. Y él decía, hay que aplaudirlo igual. Sí. ¿O no? Sí, sí, eso pasaba. Me parece, si ustedes se acuerdan, fíjense, y veanlo ahí y después van a dar cuenta que a veces duele porque habla mucho de Román, de Román continuamente parece que el único jugador en la Argentina. Y no habla de nadie. Es el mejor. Será porque vende, ¿no? Cacho, porque es el mejor. Seguro, ¿por qué pensás que Bianchi no se la jugó en este momento? Como si decís vos, Román, por... Yo tengo, no sé. Cacho, perdón, soy Bimber, el periodista de Cubreboca hace tiempo que usted no me conoce. Cacho, le pregunto, ¿por qué Román se fue de Boca? Porque tenía un contrato que le ofreció la dirigencia de Boca, que yo dije también que la dirigencia de Boca hace tiempo manifestó que no lo quiere. Pero le ofreció un contrato. ¿Y el contrato qué tiene que decir? ¿Que lo quieren? ¿Por qué es una cuestión económica? ¿Usted sabe todo lo que pasó después del contrato? ¿Después lo calaron? ¿Sabe todo bien? ¿Estaba en la reunión usted? No, pero por eso le pregunto por qué se fue y lo que queremos saber. Y yo te digo, bueno, ¿no lo quieren? ¿No lo quieren? ¿Listo? ¿No lo quieren? ¿Listo? Espera un momento que Tapia me quiere decir algo. Lo que dice Cacho, que después de la reunión del contrato, más allá de las cifras, lo que se manejaron, lo que estábamos diciendo acá, hubieron otras cosas. ¿O no, Cacho? Y puede hablar un montón de cosas. Por algo no lo firmó. No es por la plata, no es por el contrato, no es por nada, ¿me entendés? Igual que por ahí quieren hablar del contrato, de cuánto gana, qué es yo y esto, pero ustedes... No sé si saben que hace muchos años nosotros tuvimos la mala suerte para secuestrar un hijo, ¿no? Sí, sí, lo sabemos. Saben, saben todos, ¿no? Me parece que saben todos. Obviamente, Cacho, escúcheme una cosa. ¿Pero qué le molestó a Román? ¿Las cláusulas que le ponían en el contrato? No creo. ¿Las cláusulas no le molestaron? No creo. Ya te digo, eh... ¿Cómo te digo? Cuando te digo por ahí, yo te digo, no lo quieren, no lo quieren, visto, y ya después voy a decir mil cosas, ¿me entendés? Él sentía que no lo querían, entonces se fue a un lugar donde lo quieren de verdad, con Argentinos Juniors, con Borghi, Ledesma y todos los compañeros inferiores. Antes de firmar con Argentinos Juniors, ¿habló con usted? Le dijo, papá, mira, voy a hacer esto, voy a firmar con Argentinos Juniors. ¿Usted le recomendó algo? Sí, por ahí se iba, sí me comentó. ¿Y? ¿Usted le recomendó algo? Hacerlo hasta lo imposible por boca, o...? A ver, lo que digo yo, yo siempre le digo que sean felices y que estén bien mi hijo, que vayan donde estén bien donde lo quieran, ¿sí? Creo que a todos nos gusta eso, ¿sí o no? A vos te gusta que te quieran y que estén en un lugar donde estén bien trabajando, me parece que sea vos. Ahora, Cacho, Cacho, te hago una pregunta. ¿No lo trabajaste o no? Seguro, seguro. El otro día habló en Celisi... ¿Y se ve la posibilidad de elegir otro lado, o no, o ir a otro lado tranquilo? Si me tratan mal, me retiro, claro, por supuesto. Es verdad, no. Cacho, el otro día habló en Celisi y estaba fastidioso con Román y dio dos puntos, ¿no? Primero, que es la segunda vez que pasa una pretemporada, y además recordó la final con el Corinthians, el tuit de otro de tus hijos, que, bueno, puso en vilo si Román se iba o no y no la final de boca. Y Angelisi mostró su bronca por esos dos hechos, por aquella final con Corinthians y porque no fue a dos pretemporadas. ¿Tenés algo para decir de esto? No, lo único que digo es una cosa. Que todos hablan de que Román le dijo, dicen ustedes, pero no lo dijo, dice que dijo que no juega más en boca ante la final, ¿sí? Y insisten con eso. El representante de Sabela dijo antes de la final del Mundial. Con nosotros. Sabela no iba a seguir. Sí. ¿Te escuchás? Sí. Sabela no iba a seguir más después del determinado Mundial. Y eso que entonces perdió a Argentina porque Sabela dijo antes de que juega en la final que iba a renunciar por eso. Sí, pero no fue el hermano ni el hijo. Tiene razón. No, tiene razón. Habló, habló con nosotros, el representante de Sabela habló con nosotros, habló conmigo. Bueno, por eso. Sí, y dijo eso, después me lo encontré en la calle, en Río de Janeiro, le digo, ¿por qué dijiste eso? Y me dijo, mirá, vino porque lo siento, y después quizá es para descomprimir y que no se hable tanto de los jugadores, que se hable más del técnico que de los jugadores. Pero Gustavo, lo que está diciendo es que no lo mató nadie y era la final del Mundial. Es lo mismo, es lo mismo. Y acá se sigue hablando de Román. Porque a Riquelme lo asesinaron porque el hermano escribió un tuit. Por eso te argumenta con el ejemplo Sabela lo mismo, ¿eh? Pero acá hay una hazaña con Riquelme. No, pasa una cosa. Yo creo que todos los periodistas dicen una cosa. Todos ustedes dicen que son periodistas, que dicen la verdad, que hablan de que no, que yo soy periodista y no me caso con nadie, que este es el otro. ¿Y por qué no dicen las cosas como son, como estamos hablando? Sabela, ¿por qué no dicen nada? No digo nada y yo te dice la verdad, maestro. Igual que este momento tengo que ir a hablar de plata. Te voy a decir lo último, si quieres, y estoy robando programas. No, no puedo. Dicen que quieren mostrar contratos todos. No saben que me secuestraron un hijo hace un par de años a mí. Y hoy, acá en Argentina, acá en Argentina más, no se puede hablar de plata. ¿Por qué no habla del contrato de él y saca cuánto gana él? Porque trabajo, señor, trabajo en una empresa, trabajo en una empresa... Señor, buenas noches. Trabajo en una empresa... Trabajo en una empresa privada. No trabajo en una entidad civil sin fines de lucro que pertenece a todos los socios. Porque cualquier socio puede pedir el contrato de cualquier jugador. Y sabe por qué, sabe por qué, porque están creando un escenario, están creando un escenario que no es justo. Uno puede decir, no firmo acá porque no quiero. Y otra cosa es decir, no firmo porque no me hicieron una buena propuesta. Y Boca hizo una muy buena propuesta a su hijo. Pero yo no quiero discutir con usted. Yo lo respeto porque usted es el padre. Y yo lo respeto de ese lugar. Pero yo no quiero discutir con usted, discúlpeme. ¿Estuviste en la reunión vos? Pero usted se cree que en todas las reuniones están los... No, yo no estuve, pero soy periodista y accedemos a información. No, señor, usted no me va a dar clases de periodismo. Le agradezco mucho, yo no quiero dialogar con usted. Muchas gracias. Le agradezco mucho, pero no es mi intención discutir con usted. En el final de la entrevista, y le quiero agradecer el testimonio. Nosotros tenemos el dato de que Ancherisi lo quería, o quería renovarle. Y los números, no me interesa darlos, lo tengo. Ahora, usted dice que pasó algo después de la reunión. Y me parece que sí o no. ¿Te parece que los argentinos ganan lo mismo? Pobre Boca. No, no, argentinos ganan, argentinos deben ganar menos de la mitad. ¿Gana lo mismo? No, debe ganar menos de la mitad, Riquelme. Sí, bueno, entonces, ¿qué es lo que te parece? Si fuera por plata... ¿No puede tirar una punta de... ¿A vos te parece que era plata? No, 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 no. ¿En Brasil ganabas? ¿Cuántos ganabas? ¿Cuántos? Más del doble de lo que usted tiene ahí. Y no se fue. Más del doble. Y lo saben todos. Los antes, siente Boca, lo saben todos. Los periodistas, todos. ¿Nos puede tirar una punta de qué pasó después de la reunión? ¿Eh? ¿Qué pasó después de la reunión? ¿Podemos saber algo, por lo menos? Sí, pero pasó algo. ¿Entendé nada más? ¿Está bien? Correcto. En eso, ¿qué pasó? ¿Tiene que ver el técnico? ¿Tiene que ver Bianchi o no? No, no, no. No, no, no. ¿Una pregunta más? ¿Qué tiene que ver, Angelisi, Cacho? ¿Y lo quiso alguna vez? No, no lo quiso nunca, ya lo dijimos. Ah, bueno, ya está. Sí. Ahora, Cacho, te puedo hacer una pregunta más, Cacho. Yo lo que no entiendo, y por eso dije lo que dije en el programa, es esto, ¿no? Román siempre dijo amar a Boca. Entonces, si él tiene una diferencia con el presidente, ¿sí? No es más importante lo que él tira a Boca, porque los hinchas de Boca deben estar decepcionados que él se fue a argentinos, ¿sí? No podría haber dejado de lado las diferencias con el presidente que las tiene hace rato para seguir en Boca y estar en el lugar que él dice que la bombonera es el patio de su casa y para que los hinchas estén contentos, ¿por qué no? El rato es lo que dice que es de Boca, más hinchas de Boca que cualquier hinchas de Boca, de que todos los que están ahí o que se dicen ser hinchas de Boca. Pero me parece que vos, como yo digo, cuando uno aguanta mucho tiempo, está mucho tiempo en un trabajo, ¿no? Y no está cómodo, o no está bien, y a la larga se cansa, ¿o no? Y hoy tiene la posibilidad de estar en el lugar tranquilo, de poder estar en el lugar bien, y eso no dice que deja creer en Boca. Él es de Boca más que cualquiera, porque somos todos de Boca, ¿sí? O sea que, Cacho, en este último tiempo no estaba cómodo en Boca. Y por algo se va, ¿no te parece? Yo te estoy diciendo que por algo se va, ¿no te parece? No es por la plata. Como dice usted, un contrato bárbaro, pero no es por eso, y ya te digo, en Brasil ganaba el doble y no se fue, entonces no es por la plata. Cacho, Oscar Ruggeri, le hago una pregunta, ¿por qué volvió entonces si era Angelice el que estaba, si no lo quería? Por Bianchi. Ah, por Bianchi. Y lo dijo. ¿Él volvió por Bianchi y ahora Bianchi no le respondió como él quería? No sé, para él no sé, para mí por mí no. Él habla como el padre. Entonces uno tiene que entender que así como él no se va a morir. Usted da su opinión, no es la de Román. Y usted cree que no le respondió como merecía. Gustavo. Es una pena. Vamos a suponer que se va Angelice. Ya no puede volver Román, porque tiene un contrato de un año y medio en Argentina. A mí me da mucha pena que no termine en Boca, porque yo creo que Riquelme después merece la fiesta en la cancha de Boca, el día que se retire. A mí me merece la despedida en la cancha de Boca. ¿Usted cree que va a volver alguna vez a ponerse la azul y amarilla o no? Sí, puede ser que sí, como ya te dije. Si eres de Boca. Si eres de Boca, de verdad. ¿Entendés? Y no, como dicen, no, pero ¿por qué no vuelve por esto? Ya te dije algo, yo te digo a Gustavo. Vos cuando estás mucho tiempo podés bancar un montón de cosas por amor, porque querés, por todo. Llega un momento que se terminó. Bueno. Explotó. Y si me voy a tu lado no voy a estar tranquilo, cuando ya pasó el tiempo, ¿sí o no? Seguro, sí, sí. ¿Entendés? Entonces, bueno. Y eso pasó acá. Quiere estar tranquilo, quiere disfrutar, aunque sea de un año y medio. Tranquilo, ¿entendés? Sí. Y en Boca, vos sabés que Boca es Boca, ¿o no? Obvio. No lo deseo mucho. Nico, sí, la pregunta. Quiero preguntarle, porque la verdad que dejó una respuesta muy interesante, que Riquel me vuelve, más allá del amor por Boca que lo tiene, por Bianchi, exclusivamente por Bianchi. ¿Por qué no se queda por Bianchi ahora? Si Bianchi lo necesita, Bianchi se juega a su continuidad y aquí a diciembre. ¿Por qué no se queda por Bianchi esta vez? Y pero vos, viste, como yo te dije, de mi parte te sigo diciendo lo mismo. ¿Sí? Lo que yo pienso. Y que por ahí, quizás él lo piense, no que lo piense, pero que lo piense, ¿sí? Que le hubiese gustado que un técnico hable de otra manera o no sé, ¿entendés cómo decir? Entonces, si yo hago periodísticamente la lectura de que se va por Bianchi, no estoy tan equivocado. No. Si yo hago periodísticamente la lectura de que se va también, o uno de los motivos por los cuales se va es Bianchi, no estoy equivocado. No, 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 eso es por otra cosa. Él lo siente, para mí, no para él, para mí, lo siente la polla en este último tiempo, lo que estoy hablando, lo que estoy hablando de que terminó, que cambió hasta el día de hoy, ¿me entiendes? Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Hoy Román varias veces dijo en la conferencia, tomé la decisión correcta, me siento cómodo acá en Argentinos Juniors. ¿Siente que está triste de alguna manera por dejar Boca? Seguro que sí, ¿cómo no? Te digo, somos hinchas de Boca de toda la vida, Gustavo. Entonces, ¿cómo no vas a estar triste? Y jugó en Boca. Y fue algo distinto, no sé si fue el mejor o no, o uno de los mejores, uno de los ciudadanos más grandes que tuvo Boca. Entonces, ¿cómo no se va a ir triste? ¿Cómo no va a estar un poco triste, me entiendes? Sí, Toti. Cacho, ¿sabés qué me pareció un poco injusto con Boca hoy? Cuando él dice en la conferencia de prensa, si hoy tengo para comer es gracias a Argentinos. Y yo sé que Boca le ha dado mucho en los últimos tiempos. ¿No fue un poco ingrato Román con Boca con esa declaración hoy? No, él quiso decir que, creo yo, ¿no? La verdad quiero decir que esta agradección era argentino porque es donde empezó jugando y de donde salió. Y quién lo hizo jugador de fútbol después y todo, ¿no? Porque donde lo vieron, ¿dónde fue? ¿Dónde empezó? En Argentina. En Argentina Juniors. ¿Y dónde lo compraron? De Argentinos Juniors. Entonces, agradecer a Argentinos Juniors que hicieron ese pido en la vida de Argentinos. Nunca hubiese jugado en Boca. ¿No te parece? Sí, pero, digamos, últimamente, bueno, Pompilio, no sé, puso 20 millones para comprarle Paz. Digo, Boca también le dio mucho, ¿no? ¿Vos sabés cuánto ganaba hoy cuando fue a Argentinos? ¿A Boca? No, 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 pero... Bueno, averigué, bueno, averigué en cuánto ganó los primeros cinco años. Ah, los primeros pesos. Sí, ganó a poco. Entonces, escuchá, entonces me van a traer. Y ahí se van a dar cuenta. Si Boca, como dicen, le dio mucho a Boca, le dio muchísimo, pero Román le dio mucho más también a Boca, que Boca a Román, creo. Fíjate los primeros cinco años vos, y fíjate cuánto ganaba, y fíjate lo que le dio Román en esos cinco primeros años a Boca. Cacho, le quiero agradecer el testimonio porque usted no es salir mucho al aire, no lo escuché nunca. Nunca. Nunca, nunca se vio al aire, ¿no? No. Hoy quiso salir. ¿Sabés por qué? Porque, como te dije, no me gusta que se metan con la familia, más que con un Román, me entendí con la familia. ¿Entendés lo que te digo? Entonces hablan de la familia, no me duele porque nosotros, yo lo escribo de una manera mal, bien, regular, no importa. Pero yo les enseñé a respetar, ¿sí? Entonces, lo que no me gusta cuando hablan de la familia, hablen de fútbol, todo lo que quieran. Pero como te dije, no me gusta que hablen como que la mamá, ay, la mamá, la mamá. La mamá estaba internada, papá, de Sinazaro, que si le cae mal como labros, pues que me perdone, pero él estaba internada cuando se fue de jugar aquí. No, 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 me deja contestar. Entonces, me dejé contigo, pero para que lo sepas, si no lo sabía, para que lo sepas. Cacho, Cacho. Porque la mamá no quiso, ¿entendés? Cacho, escúcheme. Yo dije lo de la madre porque en su momento, su hijo, dijo que renunciaba a la selección argentina porque veía sufrir a la mamá. Y el que... No, 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 no. Déjeme terminar, por favor. Simplemente digo que el que involucró toda su vida a la familia, cada vez que habló, fue su hijo. Nada más, no es que yo estoy diciendo que la madre, simplemente eso. Sí, pero lo dijiste de una manera muy fea porque lo decías como cargando y así no traste. Lo dijiste cargando, lo hiciste, mirate de nuevo, si querés, mirate. Y ya es porque la mamita no lo cargaba, ¿no? Pero es un chiste. No, pero no es chiste. A nosotros nos cae bien. Es un chiste y si lo tomó mal, le pido disculpas. ¿Entendés? Es un chiste y si lo tomó mal, le pido disculpas. Bueno, por eso te digo, es lindo que vos lo veas de este lado y yo de aquel lado, a ver cómo lo veo. No, por eso, por eso. Lo vería que yo, ¿sí? Por eso, yo le pido disculpas, pero siempre fue él el que involucró a la familia y le pido disculpas si lo tomó mal. No, no, te lo sé y te agradezco. Y si es que sabés por qué involucró a la familia, porque es así. No, está bien. Porque él pregunta a la familia, ¿ves? Si le gusta que el hijo, que el hermano, que la madre, estén bien y estén de acuerdo en parte. No sé si todos lo hacen por ahí no, pero bueno, nosotros somos así. Dale. Está muy bien. Nacho, le agradezco, ¿eh? Le mando un abrazo grande. Gracias por el testimonio que habitualmente usted nos sale. Es la primera vez que lo escucho. Gracias a todos y... Y saludos a Román. Mándale un saludo a Román. Vamos a ir a ver Argentinos Juniors en este caso. Dale. Hasta luego. Bueno, después de...